He llegado a comprender que tú tienes el control En las manos tienes tú a todo el mundo, Señor Eres la única esperanza de mi vida Tú decidas que empiece y que termine Tú de libros tan grandes me has librado Y algunas muchas veces me he mojado No podría jamás esperar lo que has respondido Porque tú me das la vida y por eso vengo a mí Y agradecida, Señor, y agradecida Hoy te vengas mi camino Hoy tu ángel está conmigo y estoy Agradecida, mi Dios agradecida Por las pruebas que tu voz me pedí Para que siempre me muerde de mí De un peligro sacrales me has librado Y algunas muchas veces y en un peligro No podría jamás pagar lo que haces por mí Padre, tú me das la vida y por eso vengo a mí Y agradecida, Señor, y agradecida Señor, y agradecida Por que me das mi camino Hoy tu ángel está conmigo y yo estoy Agradecida, mi Dios agradecida Por las pruebas que tu voz me pedí Para que siempre me muerde de mí Para que siempre me muerde de ti Amén